¡Ay! Mi vida, mi vida, solo que el amar se seque, no me bañaré en sus olas. ¿Cómo que no si ya quedamos, que tus caricias para mí son destinadas? ¿Cómo que no si hasta juramos, y tú me cumples o me dejas como estabas? Debes saber que soy muy terco, y en lo que diga casi siempre lo sostengo. Soy cumplidor, no importa el precio, si en mis antojos va mi vida y mi dinero. ¿Cómo que no si al cabo ya a tu boquita quiero darle otra probada? Vente pa' acá mamá, y ya verás, que hasta te vas a enamorar de la tonada. ¡Ay! Mi vida, yo no soy como los camiones viejos, escandalosos, apestosos y correlones. No, mi vida, soy como el filote de maíz en tiempo de agua. Voy a venir cada semana, y te suplico no me tengas esperando. Para salir, te das tus manos, aunque nos veamos por allá de vez en cuando. Como que no, si al cabo ya a tu boquita quiero darle otra probada. Como que no, si al cabo ya a tu boquita quiero darle otra probada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!